El patriarcado es un juez que no juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que no juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es feminicidio, transfemicidio, inmunidad para mi asesino. Es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía. El violador eres tú. El violador eres tú. ¡Almerovich! En la juta, en la iglesia, son los jueces, los senadores, el Estado, el Presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. ¡Almerovich! ¡Almerovich! El violador de la guila, niña inocente, que por sus sueños y el presente, luchan las pibas del continente. El violador eres tú. El violador eres tú. ¡Almerovich! El violador eres tú. El violador eres tú. ¡Niuna menos! ¡Chivas nos queremos! ¡Niuna menos! ¡Chivas nos queremos! ¡Niuna menos! ¡Chiva nos queremos!